Todo se derrumbó El matrimonio más popular llegó a su fin Tras ocho meses de estar casados, George Forsyth y Vanessa Terques han dado fin a la relación Luchar intensamente contra las mafias, los vendedores informales y los extorsionadores le costó el matrimonio al alcalde de la Victoria, George Forsyth quien aún así continuará bregando por poner el orden y cambiar la imagen de su distrito Hace dos meses el burgo maestre tuvo que poner a buen recaudo la integridad física de su esposa él estaba haciendo blanco de permanentes amenazas de extorsionadores Ayer, en pleno operativo en el mercado de polvos azules Forsyth fue informado del comunicado que Terques había entregado un programa A través de este comunicado quiero hacer de conocimiento público que he decidido anunciar mi separación con el señor George Forsyth Sommer Siempre entregué amor y tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar Lamentablemente, asuntos muy internos y privados de la pareja hacen que hoy tome la triste decisión de separarme en pro de mi tranquilidad emocional Se lee en el comunicado de Vanessa Terques En declaraciones al diario Perú 21 George Forsyth confiesa que su trabajo como alcalde es el principal problema Me ha faltado tiempo El trabajo en el que ando muy metido Me exige todo mi tiempo Explicó Por su parte, Vanessa Terques en una conversación vía telefónica Aceptó que no está pasando por un buen momento Y por eso faltó al programa de TV al que pertenece Aseguró además Que sentía un profundo dolor por la separación que está enfrentando Y le pidió fuerzas a Dios para superar este momento Les mentiría si les digo que no siento un profundo dolor en mi corazón Si alguien conoce mi corazón Ese es Dios Y yo también conozco la verdad detrás de todo esto Y es él Quien me va a dar la fuerza necesaria para salir adelante como siempre lo ha hecho Como se recuerda La relación entre Vanessa Terques y George Forsyth Empezó en medio de la polémica Debido a que algunos personajes del espectáculo No dudaron en afirmar que se trataba de una alianza política Con la intención de llevar al Ken a la alcaldía de la victoria Hola hermosa Quiero aprovechar estos momentos para felicitarte por esta nueva etapa en tu vida Sé que ya lo has hecho antes con mucho éxito y la vas a volver a romper Tienes la oportunidad nuevamente de dirigirte a todos los peruanos Y transmitirle mucha paz, mucho amor Tienes esa forma de ser, esa sencillez, esa humildad Por eso es que todos te quieren, todos te reciben Sé que te irá espectacular Así que un besote enorme Te voy a estar escuchando todos los éxitos ¡Gracias!